El alcalde Julio Rojas, junto al equipo de infraestructura del municipio, realizó visita de verificación a las obras de intervención para el mejoramiento y conservación de la vía, entre el sector del RIN y el corregimiento de Ceilán, en la zona rural montañosa de Bugalagrande. Como ustedes pueden ver, la maquinaria se encuentra trabajando, haciendo la conformación de la vía para luego reglar el material y compactarlo. Estas son unas obras complementarias a unas primeras actividades que se hicieron con INVIAS, un contrato de 540 millones de pesos, donde hicimos aproximadamente 15 obras de arte para el adecuado manejo de las aguas aquí en la carretera y hacer de que el trabajo que estamos realizando tenga una mayor durabilidad. Estas acciones hacen parte de los diferentes frentes de obra de adecuación de vías rurales que adelanta la administración municipal. También trayéndole desarrollo y trayéndole a los campesinos que habitan esta zona mejor calidad de vida para su transitabilidad, no solamente, digamos, de sus creceres diarios, sino también de todo el sector económico que mueve esta zona, porque juntos podemos construir una Bugalagrande con bienestar para todos.